39 sobre las 10 de la mañana, últimos minutos de los buenos días que cada día les damos desde las 8 y hasta las 11 menos 5 aquí en Onda Cádiz en radio y televisión. Esa música que están escuchando y esa voz que van a escuchar, sube un poquito Jaime. Su nombre de pila, el nombre de bautismo es José Manuel, pero a todo el mundo le conocemos como el Bunny, un hombre que con tan solo 12 años ya comenzó como voz solista del coro de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines. A partir de ahí sigue siendo muy joven, todavía pero atesora muchos años de éxito dentro del mundo de la música y de la canción, del mundo del flamenco particularmente en todas sus vertientes. Y hoy pues le tenemos aunque sea un momentito aquí también, te agradecemos Manny el que estés aquí con nosotros. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Encantado de saludarte. Muchas gracias. No te prodigas mucho por Cádiz, ¿no? La verdad es que no, valga las abundancias, aunque me encante esta ciudad y me encante su gente, pero me vengo poco por aquí, la verdad es que sí. Pero bueno, nunca estaré siendo la dicha buena, ¿eh? Hombre, por supuesto, además sé que vas a estar por aquí. Hoy, mañana, ya mañana creo que no, ¿no? No, mañana me voy, mañana voy para Málaga, así que esto es Willy Fogg, Willy Fogg pero en chico, en chico. Sigues en Andalucía, que es importante. Sí, sí. Bueno, el Manny viene porque es un hombre que acude allá donde le llaman para colaborar dentro del mundo de la música en un disco que se va a hacer y que se va a grabar con los Gypsy Kai, concretamente. Que es un homenaje, concretamente, que se va a hacer a los Gypsy Gims, si no me equivoco. También presentarles, por supuesto, a Antonio Jesús Fernández y también a Juan Rodríguez. Buenos días. Buenos días a los dos y bienvenidos también. Buenos días. ¿Cómo surgió esa idea de hacer este homenaje y contar con el Manny, por supuesto? Sí, bueno, pues esa idea, veníamos trabajando en esta línea, en el mundo de la música y nuestra agencia, nuestro manager Manu, se puso en contacto con él. Y el Manny nunca dice que no. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión el colaborar y el participar con esto porque yo creo que todo aquel que llegue a este mundo y llegue a la música, venga, venga aportando cosas, ¿no? Y yo creo que estos dos, pues, yo creo que van a hacer cosas muy bonitas, muy frescas y yo creo que me parece la pena el estar ahí. Y yo, pues, me llamaron para acudir en esta colaboración y nada, sin problema. Yo creo que van a salir adelante y bien. Seguro que sí. Oye, contar con la colaboración de un monstruo como el Manny, dentro del mundo de la música, aparte de satisfacción, es un padrino, yo creo que es lo suficientemente importante como para que ya, de partida, el trabajo, el proyecto tenga éxito. Claro, es todo lujazo contar. Es un orgullo para nosotros. Es un gran orgullo y lujazo. ¿Se ha adaptado bien al proyecto que le planta esteis en un momento determinado? Sí, hombre, claro. Además, es un terreno que se desenvuelve bastante bien. Claro. Nos va a colaborar una sevillana con nosotros. Y ahí el Manny, vamos. El monstruo. Ahí. Y las sevillanas para ti, Manny, no tienen secretos. No, pero ya sé lo que digo yo. A nivel de sevillanas siempre lo que yo digo es que esto es un 3x4. Si esto no estamos hablando de inventar, ¿no? Porque aquí no invento ninguno. A no sé, a la hora de inventar y sacar del cánone una cosa que se ha hecho siempre, ¿no? Y entonces, pues, al hablar de ello y hacer lo que quieren, pues, yo creo que mi aportación, entre comillas, pues, le puede venir bien. Dado a que son muchos años en este género y, bueno, y darle a ello, pues, que también en Cádiz también debía de proliferarse más la sevillana. Porque, por H o por B, yo creo que el perejil le falta, no le falta nunca a la sevilla. Yo creo que no molesta, ¿no? Y para bailar, para participar, en fin. Y yo creo que en este caso debe haber un hermanamiento más profundo, ¿no? Y yo creo que los rencores y las cosas estas deben de olvidarse y vamos a tirar para adelante que somos humanos, somos andaluces. Y no va a venir ni un castellano ni un catalán a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y si la unión hace la fuerza, pues, voy a intentarlo con la sevillana, con los Isika y a ver si... Aquí gustan mucho las sevillanas, ¿sí? Ya, 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 pero que es que a lo que dices que te proliferan, ¿te proliferan poco por aquí? Bueno, pues sí, pues que... Lo que sí es verdad es que alrededor sí, pueblo sí, 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 voy. Pues, Fernando, Chiclana, que es donde tenemos los estudios, ahí conozco como yo a mucha gente. Y siempre han contado conmigo para muchas cosas. Pero bueno, no va a ser la última, vamos ni más a veces. Seguro, seguro que va a ser así. Formamos parte de ese triángulo mágico, Sevilla-Cádiz-Huelva, donde dicen tienen la cuna el flamenco. Y más particularmente, ya que nos quedamos aquí en la provincia, Cádiz y Jerez, Jerez y Cádiz. Ahí es donde se cuece todo lo que tiene que cocerse dentro del mundo del flamenco, como donde tú, por ejemplo, Manny, te mueves como pez en el agua. No hay palo que se te resista dentro del flamenco. Bueno, siempre dice que... Se ha dicho siempre que zapatero tu zapato, ¿no? Y yo, tocar fandango de Huelva, que me gusta así. A mí me encantan las alegrías de Cádiz, pero yo no me voy a subir en un escenario, porque hay gente mejor que yo que la hace, ¿no? Entonces, al haber personas más cualificadas que yo, pues yo en una reunión y un jaleíto y una fiestecita, pues mira, ¿por qué cantar un poquito por la alegría de Cádiz? Pues yo hago un palito o dos. Pero ya el subir en un escenario y cantar por alegría y cantar por bulería, no, porque hay gente mejores que yo que canta por bulería y canta por alegría y cantan por seguiría. O que canta escucharla, pero hasta ahí no llego a ser por lo que es ese, porque me gusta más que nada que la gente, que en su profesión, es como el tiempo de la azaheta. Ahora llega el tiempo de la azaheta. Yo canto una azaheta, la hice por un compromiso mío, por mi hija, pero yo no voy a cantar más azaheta y no voy a hacer más un balcón. Porque hay gente que la hace mejor que yo y súper mejor que yo y se dedican a eso. Y llega una fecha en la cual no tengo por qué pesar ningún suerdo, ningún dinerito que se lleva para esta fecha y no tengo por qué yo entrometerme en esto. Esa es mi forma de opinar y de ver. Es una forma de pensar y de opinar, evidentemente, muy válida y sobre todo que habla muy mucho de cuál es el carácter, la personalidad y sobre todo la humildad que ha caracterizado quienes seguimos de una u otra forma la carrera musical del man. Y por cierto, 33 álbumes ya, 33 discos. La cara de Cristo, nunca mejor dicho. Ah, viejo que el libro negro. No, hombre, tampoco. No. Tampoco es eso, pero son... No, hombre, sí, la verdad es que aquello vino por un certamen de coro que hubo en Lebrija, en el cual participé yo con mi coro, en el cual participo. Y nada, canté allí una plegaria, ahí dos fandangos creo que canté, y de ahí al renglón enseguida vino la casta discográfica para ficharme, y ahí me he llevado 25 años. Que no son pocos, ¿eh? Sí. Eso es la mitad de una vida. Bueno, la verdad es que sí, por la... yo sé si ha sido mi forma de ser o mi forma de cantar, pero para llegar a esa estatus del cante, yo creo que hay que tener algo atrás y ser persona. Y yo no me voy a catalogar de ser como soy, pero yo soy una persona muy normal. Eso es bueno porque distingue y define perfectamente quién es el mani, que es primero persona, como él dice, y luego ser artista. Pues sí, yo creo que entre todo tiene que ser una persona ahí con la cabeza alta y lo de mostrar, lo de dejarlo de mostrar, los tablados, los escenarios. Pero yo creo que es más importante el estado de estar abajo del escenario para ser como esa persona, ¿no? Y ya después que venga lo que venga bien, a nivel de cantar, a nivel de viajar, a nivel de ser persona. Sí, tú. Eso es lo que me hace ser más importante y tener amigos que también me llena de alegría y de orgullo. Eso es lo más importante. Los amigos es el mayor y mejor tesoro que se puede tener en la vida y rodeado de gente joven. Pues sí, porque estos son los que tienen que tener el impulsadoras y tienen que mantener la estela para llegar, ¿no? Y entonces pues yo, desde aquí, a mi micrófono abierto, le digo que esto es como tú quieras. Esto es como tú quieras. Que tú quieres coger mal la vida, está ahí. Que tú quieres coger mal la vida, está aquí. Es decir, que esto es cuestión de que tú ya no quieres cantar más ni cantar menos, pero que en casa las cosas te ponen en evidencia el hecho de la juntiña, de que hace, que no hace, como está. Pero yo creo que la mejor recomendación que yo le pongo a ellos es que luchen por una música que les gusta, que sean personas y sobre todo que la educación sea un lastre para salir adelante porque afortunadamente son jóvenes y la vida está llena de mucha gente, de muy cuidadín, cuidadín, ¿no? Y entonces pues yo creo que al final, con la edad que tienen estos niños, saben más que uno, ¿no? Pero la experiencia no tienen, ¿no? Lo de la vida lleva razón, Manny, porque decía el torero, Maestro, ¿cuántas jornalas al toro? Dice, no me acuerdo, pero me has jornalado a la vida. Y la vida es efectivamente con la que uno tiene que estar permanentemente ahí porque es la que finalmente va a marcar tu... Bueno, tenemos un Gypsy Kai. ¿Y esto? ¿El Gypsy Kai? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se veó? Es un homenaje que hacéis al Gypsy King. A nosotros siempre nos ha gustado la música de los 200 mucho, en especial la rumba gitana, que los creadores fueron los Gypsy King y siempre nos ha gustado. Entonces decidimos hacer la banda y decidimos cuál es un estilo. Y dijimos, ¿qué nos gusta? Gypsy King. Bueno, empezamos por ahí y empezamos a trabajar con esa línea. Y entonces... Esto está de vuelta porque vuelve de nuevo los ritmos precisamente de Gypsy King, vuelve los ritmos de los chichos, de los chunguitos. Todo eso está volviendo. Claro, parece así. Está volviendo. Nosotros, esa música es la que intentamos transmitir y crear, que estamos ahora creando. A ver si vuelve, salen los niños a las 7 y volví a las 10 y media, a las 11. Eso ya va a ser más complicado. Eso va a ser más complicado, ¿no? Eso va a ser más complicado. Claro, que eso lo he vivido yo. Sí, hombre. Efectivamente, y es muy joven todavía, el Manny, fíjate tú. Pero sí, efectivamente, todo eso vuelve, todo eso está regresando. Modificado, reconvertido, como se dice, remasterizado todo. Remasterizado. Pero vuelve, algo tiene que tener ese tipo de música como para que casi 30 años después la gente lo vuelva a demandar. Tiene que estar ahí, claro. ¿No os parece? Sí, claro. Creo que esa época de los 80... Tiene algo especial esa época, es la música. Pero no solo de este tipo de música, sino de todas, del pop, del rock, de todo tipo de música. Creo yo que los 80 es una época especial. Fue una época de grandes creaciones a nivel musical. Lo mejor. Hay algo himno, que todavía se recuerda. Es que siempre hemos dicho, quienes amamos la música en todas sus vertientes, como la década de los 80, musicalmente hablando, yo no lo sé porque estoy delante de un monstruo, pero Manny, no sé si estarás de acuerdo, como eso no se ha hecho nada. Hombre, es que dice que al final quien tuvo, retuvo, ¿no? Y esas músicas que se hicieron en aquellos años, fue una música nueva, novedosa, pasó un poquito, pero lo importante es mirar la cara para atrás y volver y escuchar aquellas músicas que se hacían porque algo te llenan y algo te hacen estar. Yo siempre digo lo mismo porque, lo digo por aquello de que hemos intentado, venían de otro compromiso, ¿de aquí os vais para dónde? Ahora vais para el barrio de la Viña. Buen sitio, no vais al mal sitio, la verdad. A barrio de la Viña, por la tarde estáis en Chiclana, me parece, que estáis grabando. Pero lo digo por aquello de que no me gustaría, yo sé que es muy complicado el que, las guitarras están aquí, si las han traído es por algo, evidentemente. Claro, claro. Ahora falta el maestro que diga que sí o que no, si quiere, pues un pequeño retazo de lo que va a ser, pues eso, ese homenaje a los Gypsy King de la mano de Gypsy Kai, con la colaboración del Manny, que no es poco, ahí es nada más y menos. ¿Qué opináis vosotros? No sé qué dirá el maestro. Bueno, podemos hacer un casito si queréis. Venga, hombre, yo estoy dando por escucharlo. Sí, hombre, un poquito aunque sea, porque no todos los días, hay que decirle a ustedes, amigos oyentes y espectadores, mientras se preparan la guitarra, no todos los días tenemos la oportunidad, y gracias a su gentileza y a la amabilidad que han tenido él y el resto, bueno, el resto no, parte del grupo, que la otra parte que no cabe aquí en el estudio, de tener en directo, pues a dos guitarristas y dos componentes de Gypsy Kai, y por supuesto la voz del Manny, que como hemos comentado anteriormente, desde los 12 años, el disco que estábamos escuchando de fondo, precisamente su trigésimo tercer trabajo discográfico, y ahí sigue, que es lo importante. ¿Cuándo me digáis? Bueno, vamos a hacer un trocito de nuestro primer single, que se llama El ritmo de la rumba, y en breve lo podéis escuchar en la radio y... Y en la televisión. Y en la televisión. Pues para todo lo que ha dicho, para la bahía... Eso, para la bahía de Cádiz, el Manny con Gypsy Kai. ¡Vamos allá! Con el ritmo de la rumba, la Carmen salió a bailar, porque se tomó dos hilos y no se pudo aguantar. Ay, mirando lo goza, la Carmen salió a bailar, qué danza rebotosa, la Carmen salió a bailar. Bailará, 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 con el sabor de la rumba bailará, con el sabor de la rumba bailará, con el sabor bailará. Bailará, 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 con el sabor de la rumba bailará, con el sabor de la rumba bailará, con el sabor bailará. ¡Muy bien! ¡Bravo! Suenan de maravilla, ¿eh? Eso suena, es la voz que tiene la voz como un jirguero a la... A las 11, casi menos 5 de la mañana. ¿Cuántos más sois el grupo? Bueno, en principio hemos montado una banda de 5 componentes, vamos nosotros dos, un piano, batería y un percusionista. No está mal. Pues si dos suenan así... Para comenzar a rodar, ¿no? Pues digo, si dos suenan así, ¿cómo sonará el grupo al completo? Tú al final no te has arrancado. No, pero el problema es que, como está cogido con alfileres lo que voy a hacer, pues no... Pero bueno, ¿qué te puedo hacer? Mira, tú escuchas simplemente... No, a ver, toca... Por medio, venga, toca por medio. Que conste que es muy complicado hacer cantar a alguien en esta hora de la mañana. Está muerto. Cambio ese género. Cuando sales a la puerta, ¿cómo se alegra tu cara? Cuando sales a la puerta, ¿cómo se alegra tu cara? Cuando sales a la puerta. Cuando sales a la puerta, se parece a la mañana. Cuando el árbol se despierta. Cuando el árbol se despierta. Se parece a la mañana. Cuando el árbol se despierta. Eres tan bonita, tan bonita eres, tan bonita eres, que el que quiera pintar tu cara no encuentra pinceles. Sí, señor, te pone el vello de punta escuchar la voz del Mani con la misma... A las 11 de la mañana. Es complicado, a las 11 de la mañana, lo cual te agradecemos, pero es una voz inconfundible, un sello que es, desde luego, un registro que identifica, lo que es un estilo muy peculiar también, de hacer música, de hacerse villanas como es la voz del Mani. Y te lo agradezco, te lo agradecemos. Cádiz y el entorno de la Bahía, que seguro que están escuchando. Yo Cádiz lo quiero mucho, hombre. Y que te queremos ir por aquí. Nos tenemos que marchar, pero simplemente, bueno, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Agradeceros que hayas estado aquí, también a vuestros manaris que están por aquí. Desearos todo el éxito del mundo, porque lleváis el nombre de CAI por delante, y eso es fundamental. Que eso es fundamental. Actuaciones en 30 segundos. Pues este fin de semana estaremos en el Mojito, en el Paso Marítimo, en Toba. Luego iremos a Sevilla, a las cabezas de San Juan, y en Jerez estaremos también. Y bueno... Este fin de semana en el Toba y en el Mojito estáis. Y en el Mojito, aquí en Cádiz, sí. El sábado en el Mojito y el domingo en Toba. El domingo en Toba. El domingo en Toba. No se lo pueden perder, el sábado en el Mojito, el domingo en el Toba, Gypsy Kai, un estilo de música que jamás ha pasado de moda, y que además en ese proyecto cuentan con la colaboración excepcional de un auténtico monstruo, un referente en Andalucía y en el resto de España, como hemos comentado anteriormente, como es el Mani. Gracias, Mani, por haber estado aquí con nosotros, por habernos acompañado. Muchas gracias, de verdad. Y que no tardemos mucho en verte. Y a vosotros también, Antonio y Juan, gracias y muchos éxitos. De verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que sabéis donde tenéis vuestra casa para cuando queráis. Muchas gracias. Nos tenemos que marchar, que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Volveremos a estar aquí mañana a partir de las 8. Será San Viernes, como me gusta decir. Llegaremos al sur de la semana y volveremos a las 8 de la mañana a darle los buenos días. Hasta mañana. Feliz día.